Que sea full drama, gente Esa era mía A esa gente la he comprado yo Así que técnicamente Quiero decir Tenemos que presentar Al espectador Un nuevo escenario Pero nadie reconoce Ah, sí Hay mejores formas Pero No me las han dado No me las han dado No me las han dado ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, creo que... Creo que ya podemos mejorarlo Algo que ocurrió en el pasado... Podemos mejorar... ¡Gracias! Un reboot... ¡Gracias! Vamos a ser el puto pez gordo... Vamos a ser el pez gordo más gordo... ¡Gracias! 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 Ya no se puede mejorar más, ¿no? ¡Gracias! 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 Y ya está. de películas grandes de películas grandes Ok. Bueno, pues no te voy a engañar, literalmente. Ya lo tenemos, ¿sabes? O sea... No te voy a engañar. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Ahora podemos ser la... La valve de las películas. O sea, no hacer películas, pero ganar mucho dinero. No te voy a engañar. Vale, ¿qué pasa si los entreno hasta la saciedad pero no les doy ningún trabajo? ¿Qué cobre, qué cobre? ¿Ahora qué pasará si te voy a entrenar? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Gestionar universos? A ver. ¿Gracias por ver el video? ¡Suscríbete! 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 Tengo claro Que la partida va a finalizar Porque El señor Potter Le voy a empezar a subir el sueldo Hasta que sea insostenible Que ya lo está haciendo Pero más El señor Potter Me temo que ya va a ser Todo exactamente igual Así que Pide un préstamo A ver que pasa Que la parte que se quede Y ya está. Sigue, sigue aumentando. Sigue, sigue. No te preocupes. Ronnie Potter. Ronnie Potter ya no sabe cuánto dinero está ganando. Oye, ¿cuánto le puedo aumentar a Ronnie Potter? Tadadén. 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 ¡Suscríbete! O sea, aquí hemos ido ganando Que flipas y de repente aquí Bueno Aquí pasaron cosas Esto va bien Mientras duro ¡Suscríbete! ¡Gracias! Vale, quiero comprobar una cosa Tuqui ¡Suscríbete! 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 Gracias.